¡Feliz Navidad! Quiero mandarles un abrazo enorme a todos, a los que hoy me quieren y a los que no, me conocen todavía, también. A pesar de los tiempos tan difíciles que vivimos, les deseo de todo corazón que nuestras casas se llenen de alegría, que en las mesas no falte comida y que sus corazones latan de felicidad. Celebremos que el año que viene, viene lo mejor. Xochitl, fuerte como tú. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy ha sido un día de grabar, desde las 9 de la mañana. Ando aquí, y ahora sí contraté una mejorcita cámara, digo, tampoco una grandota, pero creo que los spots que vienen van a quedar mucho más padres. Ya no están con mi celular, ya avanzamos. Y pues la verdad de las cosas es que está bien padre, contentito, estoy contenta, esto está creciendo. Y bueno, pues estamos ya en vísperas de la Navidad, se supone que yo mañana voy a preparar mi bacalao, pero hoy todavía hasta las 4 de la tarde voy a estar aquí grabando. Y pues la verdad, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas a estar en familia, estar juntos, a echarle la mano a alguien, a alguien que pueda acercarlo, a tu vecino, si está solito, aunque sea, mándale un platito de pozolio, de bacalao, lo que hayas hecho, no seas mala onda. Y yo te diría, pues la verdad es que cerramos bien el año, vamos a trabajar duro para lo que viene. Yo quiero agradecer el apoyo de todas y todos ustedes a este proyecto. Como sabes, los partidos abrieron la oportunidad de que los ciudadanos participaran. Yo necesito de los ciudadanos, necesito de ti, para que me acompañes, que me sigas en mis redes sociales. Aquellos tienen un chingo de bots, tienen un chingo de lana, pero nosotros tenemos un chingo de mexicanos que nos siguen, de corazones que están con nosotros. Y la verdad, muchas gracias. Si te gusta el video por favor suscríbete, dale like y comparte para que el canal siga creciendo. Gracias.